Hola queridos seguidores de mi canal Noticias del Mundo bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo antes de pasar al vídeo. Divertirse. La madre de Biura Kozcivit impresionada. Quienes la vieron pensaron que era su hermana. Biura Kozcivit, que causó estragos en la pantalla con el personaje de Osman Bey, interpretado en establishment Osman, alcanzó una gran base de seguidores tanto en el país como en el extranjero. El actor, que alcanzó la cima de su carrera con su éxito en la serie, también se hizo un nombre con su belleza. Kozcivit, quien también está frecuentemente en la agenda con su matrimonio con Fariye Evcen, ha sido seguido de cerca con su vida privada. La madre del guapo actor se sentó en la agenda. Quienes la vieron pensaron que era su hermana. Aquí está la madre de Biura Kozcivit. Biura Kozcivit, quien alcanzó su punto máximo en su carrera con su actuación en la serie de televisión establishment Osman, se convirtió en uno de los nombres más populares de la pantalla. Quienes vieron a la madre del guapo actor, a quien siguió de cerca su vida privada, no lo podían creer. Aquí estás Aila Nozcivit, la madre de Biura Kozcivit. Estimados espectadores, nuestro vídeo ha terminado aquí. Para la continuación de los vídeos mencionados, no olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo, cuídate, adiós.